...compartido porque está con nosotros el diputado nacional Eduardo Balibuca y el doctor Miguel Pons, investigador del CONICET, los dos amigos de la casa porque tanto, bueno, a Poli lo tenemos un poco más seguido, a Eduardo cada tanto también a Balibuca con él charlamos, así que tenemos el Zoom compartido por ahí nosotros también vamos a mirar la camarita del Zoom para charlar primero los tres juntos y después vamos a ir separándonos. Eduardo, Poli, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, escuchamos la voz primero de Poli Ponce. Gracias Poli porque siempre, bueno, estás ahí trabajando en un tema que es más que importante y tiene que ver con el monóxido de carbono que mata gente. Eduardo, como diputado nacional te toca la responsabilidad de llevar adelante un proyecto de ley que en qué consiste, a ver, relacionado con el tema. Bueno, este es un proyecto, primero esto lo he planteado en la agenda parlamentaria porque me parece que es uno de los temas importantes y una problemática de salud pública que tenemos en la Argentina. 300 personas aproximadamente mueren por año por intoxicación con monóxido de carbono y muchos se intoxican a tal punto, y esto es muy importante remarcarlo, que se llama intoxicación crónica, que están por meses intoxicándose con microdosis de monóxido de carbono que a veces generan cefaleas, somnolencia, cansancio, sin saber que están inhalando monóxido de carbono. Es la causa de envenenamiento más importante que hay en la Argentina y en el mundo. es un veneno que decimos que es un asesino silencioso porque no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. Entonces nosotros muchas veces podemos estar inhalando monóxido de carbono en distintas dosis sin percibirlo a tal punto de ocasionar la muerte. Entonces nosotros lo que hemos planteado a partir de un desarrollo que ha hecho Miguel Ponce, porque justamente este proyecto también conjuga lo más importante que tenemos en la Argentina, la ciencia, el conocimiento, los científicos y una búsqueda de solución a la salud pública, es detectar la pérdida de monóxido de los artefactos a gas. Cuando hablamos de artefactos a gas, no solamente hablamos de los calefactores, que muchas veces quienes nos están escuchando piensan que es la principal causa de pérdida de gas, sino los calefones, que justamente son los artefactos que más cantidad de muertes e intoxicaciones producen. Nosotros queremos con Miguel, entre otras cosas, y eso pretende la ley, que haya un cambio en la regulación del Enargas para que las fabricaciones de los artefactos a gas salgan de fábrica con este tipo de dispositivo y esto va a generar que en el tiempo existe una renovación de artefactos en la Argentina que nos lleve a tener una calefacción segura. Entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Justamente el doctor Miguel Ponce ha sido uno de los que ha llevado adelante, digamos, el dispositivo, es el inventor de este dispositivo que estamos, bueno, mencionando. Básicamente, Ponce, el dispositivo, ¿cómo lo podemos resumir para aquellos que no lo conocen? Bueno, el sistema, más allá de lo que es una alarma, es un sistema que corta. Lo que tenemos que lograr es que se corte cuando hay una mala combustión y se produce por esa mala combustión monóxido de carbono. Pero en función de lo que mencionaba el diputado, el sistema, lo importante que hace el sistema no solamente es cortar ante presencia de monóxido de carbono, sino corta también cuando tenés una pérdida de gas como metano. O sea, la pérdida de gas se produce cuando vos tenés ese famoso olor a gas que lo percibís. El monóxido de carbono, el ser humano es imperceptible, no tiene forma de detectarlo. El sistema que desarrollamos lo que hace es detectar la pérdida de metano, que eso te puede producir una explosión, o la mala combustión con formación de monóxido de carbono. Y ante cualquiera de esos dos gases, lo que hace es apagar la combustión del artefacto que esté combustionando mal o del lugar que esté perdiendo gas. El sistema que fue desarrollado en el 2003, se presentó la patente en el 2006, se otorgó la patente en el 2012, ya Energas conoce el sistema, ya hace mucho tiempo tiene, ya ha sufrido avances tecnológicos, claro, porque en el 2003 ahora pasaron 17 años, hubo más de 4.000 muertes y estamos hablando de arriba de 120.000 intoxicaciones que se podrían haber evitados. Bueno, en todo ese transcurso el sistema sufrió modificaciones y ya hay empresas de afuera de la Argentina que están interesadas por esto, que se hace a través de Brasil, porque Argentina fue quedando dormida en el proceso de adecuación de artefactos de gas. Y bueno, la idea es que se adecuen los gasodomésticos en la Argentina. Perdóname, Miguel, recordanos por favor, promedio de muertes por monóxido de carbono en la Argentina por año. Tenés un promedio de 250 muertes más o menos por año en Argentina, el promedio es ese, y después tenés un promedio de más o menos entre 8.000 y 12.000 intoxicaciones, más todas las que no están declaradas porque son intoxicaciones que a veces uno va al hospital o no las toman como tales porque se confunde con un dolor de cabeza, un dolor de estómago, y los que llevan son los hospitales que trabajan en la parte de toxicología son los que contabilizan ese tipo de problemáticas. O sea, no todas están notificadas. Las muertes sí, obviamente se notifican. Claro. Y después el sistema, volviendo al hecho de la parte tecnológica, sufrió avances y sufrió modificaciones que fueron llevadas en conjunto con Brasil a través del proyecto de la FAPES y de la CNPG, que son órganos que financian, que nos han financiado estos últimos años. Y hemos logrado avances también de sistemas que te cortan el gas general de toda la casa ante presencia de metano, monóxido de carbono, no solamente por artefacto individual. Correcto. El que está hablando es el doctor Miguel Ponce, investigador del CONICET, y estamos también con Eduardo Balibuca, diputado nacional. Eduardo, ¿qué posibilidades hay de que esto prospere en diputados? ¿Han podido charlar con colegas de otras bancadas? Sí, por supuesto. Estamos haciendo una enorme labor parlamentaria, tratando de reunir los consensos y los acuerdos para poder hacer un plenario, reunir a las comisiones. Hemos enviado esta semana, hay una nueva conformación del Congreso. Está claro, este proyecto ya tiene dos años y con Miguel hemos hecho un recorrido y venimos insistiendo. A veces cuesta instalar este tipo de temas, que para uno son los importantes, ¿no? Y a veces estamos atravesados por discusiones que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la importancia de lo que estamos escuchando, debatir, ¿no? Y nos parece que esto salva vidas, esto salva vidas, que es algo que lo tenemos al alcance de nuestras manos, es un diseño y está puesta a la cabeza de científicos argentinos y tiene que ver con la salud pública. Así que hemos pedido, a través de una nota al presidente de la Cámara de Diputados, poder desarrollar y hablar con cada uno de los presidentes de las comisiones para que en los próximos días podamos hacer un plenario de comisiones para darle tratamiento a este proyecto. Porque este proyecto no solamente va a atiende a la fabricación de los artefactos a gas para que salgan con este dispositivo, sino también contempla la creación de un programa nacional de concientización respecto a esta problemática, solicita al Ejecutivo que genere herramientas crediticias para aquellos que tenemos quizás artefactos a gas que no tienen dispositivos, podamos hacer la renovación de los mismos de manera accesible. Esto es parte de un proceso. Así que aspiramos con Miguel, hoy a la tarde vamos a estar teniendo una charla, una conferencia en Mar del Plata. Estamos haciendo un trabajo silencioso, pero sin descanso, acompañado por mucha gente y le agradecemos a ustedes que nos permitan hoy hablar con los vecinos de Tandil, porque también desde la sociedad, en su conjunto, tenemos que hacer fuerza para que la agenda parlamentaria priorice estos temas. Doctor Eduardo Bali Buca, diputado nacional, oriundo de Bolívar, si no me equivoco, donde ha sido intendente, médico. Bueno, básicamente, al igual que Tandil, zona fría, zona donde seguramente ha tenido contacto directo con casos de intoxicación, fallecimientos. Bueno, ¿qué es lo que deja una intoxicación además de fallecimientos? ¿Cómo impacta después en aquellas personas que tienen sobrevida? Bueno, miren, parece casualidad, pero ayer a las 12 de la noche en Bolívar, sonó la sirena a los bomberos. Y cada vez que suena la sirena, me quedó de ser intendente, preguntar al jefe de seguridad qué ocurrió. Y calculo que allá pasa lo mismo, suena una sirena o suena dos veces para determinarnos la magnitud de la gravedad del asunto. Bueno, ayer hubo una intoxicación de una mujer, de una mamá, con dos niños, a las 12 de la noche, que terminaron hospitalizados aquí en Bolívar. Esto ocurre, ocurre, y como decía Miguel, muchas veces ocurre la intoxicación moderada o leve y no termina siendo diagnosticado como intoxicación con monóxido de carbono, porque son síntomas generales que pueden ser generados por distintas causas. Entonces, es algo muy frecuente, es la causa de envenenamiento más frecuente que tenemos en la Argentina. Es una problemática que, como decía Miguel, entre 250 y 300 vidas se lleva por año, muchas veces jóvenes, muchos estudiantes. Esta es una problemática que a veces estudiantes se ha dado en distintas oportunidades, alquilan un departamento, una casa, no toman las precauciones que hay que tomar de mirar justamente de que las salidas de los artefactos que son de tiro balanceado no estén tapadas, los calefones. Esto es muy importante que sirva esta charla para, en estos tiempos donde hace tanto frío, tomar las precauciones, hacer la renovación y el monitoreo por gasista matriculado cada vez que llega el invierno para saber que no tenemos inconvenientes en nuestros domicilios. Hoy la hermeticidad de muchas cerramientos, como son las aberturas de aluminio, también a veces hace que una mínima pérdida genere intoxicación. Entonces, creo que hay que estar alerta, hay que concientizar y el Estado tiene que tomar medidas y ojalá que esto se transforme en ley, la ley dulcesueños, para evitar seguramente muchas muertes e intoxicaciones hacia adelante. Seguramente cuando se trate en el Senado, bueno, hay mayor conocimiento, por lo menos porque a un integrante, a uno de los referentes del Senado le tocó vivir en carne propia al fallecimiento de sus seres queridos por esto, ¿no? Exactamente, el Senador Naidoff y con quien hemos estado en contacto, para él fue un, imagínense lo que significa la pérdida de, bueno, imagino inexplicable de seres cercanos como hijos, con lo cual el año pasado realmente no podía ni tocar el tema, por decirlo de alguna manera, pero se ha comprometido a acompañarnos en la difusión, en la concientización y en lograr los acuerdos parlamentarios para poner este tema como prioridad en la agenda parlamentaria. Correcto. Luego le hago otra consulta de otro tema a Eduardo Balibuca, pero para ir cerrando con Miguel, Miguel, la charla cual le hacía referencia a Eduardo para Mar del Plata, charla virtual, obviamente, digamos, entiendo que no necesariamente tenés que ser de Mar del Plata para participar. ¿Por qué no nos comentás, Poli, cuáles son las coordenadas, dónde pueden entrar para poder ser partícipes también de esta charla que van a tener, insisto, destinada para Mar del Plata, pero hoy la virtualidad permite que podamos seguirla desde cualquier parte? Bueno, te cuento rápidamente, Claudio, y quiero, antes de eso, un tema particular de lo que mencionaba Mari, que es importante que la audiencia lo conozca. Ahora, tengo que felicitar la gran madurez política que hubo, no solamente de, porque uno cuando habla Bali, uno siempre, hay una tendencia partidaria, pero en esto hay una madurez política de un conjunto muy grande de diputados que vienen apoyando el proyecto y en eso se debe al trabajo minucioso que fue haciendo Bali en estos tiempos, y que le dejamos un artefacto de gas en el Congreso y estuvo un año paseando el artefacto de gas en el Congreso y mostrándole a todos los diputados cómo funcionaba esto. Y hay un apoyo y un consenso muy grande, no solamente de la línea de Bali. Entonces esto hay que rescatarlo porque, más allá de lo de ENOF, yo sé que se ha movido muchísimo en el Congreso y se ha mostrado una gran madurez política porque es un problema que atañe a toda la Argentina. Respecto de lo que preguntás en la charla, no es una charla de Mar del Plata, si bien la organiza Mar del Plata, es una charla internacional donde intervienen tres países y la gente de Italia no pudo participar, pero son todos los laboratorios que trabajamos en conjunto en el mundo con la problemática de monóxido de carbono y son nuestros partners en lo que son los desarrollos y las patentes a nivel internacional. La charla va a ser a las 5 y media de la tarde hasta las 7 de la tarde y se puede entrar a través de la fanpage o del Facebook del Colegio de Martilleros de la ciudad de Mar del Plata. Yo después te voy a pasar las coordenadas, creo que las tienen para que las puedan pasar por los medios. Pero si entran ahí a la fanpage del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, van a poder sumarse a esta charla que por cierto va a ser más que interesante. Esto no es más que un anticipo que lo hacemos a través de este desayuno. Sí, ahí en el Instagram o en el Facebook del Colegio de Martilleros va a estar participando gente de cuatro países, familiares de víctimas, nos van a contar que es durísimo la pérdida de tres nenas, de Valeria Yarratana, que nos acompaña ya hace tiempo con esto. Bueno, y Vali nos va a contar cómo él comenzó con el proyecto hace tres años y cómo viene trabajando con esto, bueno, desde el comienzo. Bien. No se vaya porque le quiero preguntar algo a Eduardo, pero recordame, Rodolfo, entonces, ¿con quién estamos hablando este desayuno virtual? Estamos conversando con el diputado Eduardo Vali Buca, diputado nacional, y con el doctor Miguel Ponce, investigador del CONICED, quien ha desarrollado justamente este dispositivo que permite detectar lo que tiene que ver con monóxido de carbono y también impedir justamente que siga generándose. Sobre otro tema, diputado Vali Buca, le pregunto porque nuestro coterráneo Topo Rodríguez trabajando por la ley PYMES, dos líneas sobre este tema, que me parece, bueno, está todo el bloque consustanciado también con este tema. Bueno, a nosotros nos parece que es un tema fundamental. Hoy estamos viendo, primero, con mucha atención la evolución de la pandemia y con mucha preocupación y ocupándonos de esta situación tan dramática que vive el mundo, ¿no? Y sin dejar de ver cómo impacta indirectamente en cuestiones esenciales como son la economía. Y me parece que la ley de autoría de Alejandro Rodríguez, que lo he acompañado en la difusión hablando con muchos empresarios, cámaras empresarias, pone en debate un tema esencial que tiene que ver con el rol de las entidades financieras en la creación de empleo, en el desarrollo económico, y en ese sentido lo que pretende es justamente generar crédito a tasas bajas. Nosotros hemos planteado como disparador a tasa cero, pero la realidad es que cuando terminamos cada vez de hacer un zoom, los empresarios, los comerciantes, los que nos plantean, mirá, lo que necesitamos, no sé si es tasa cero, lo que necesitamos es tener acceso al crédito, que hoy no existe y cuando existe las tasas son realmente impagables. Así que lo hacemos para proteger a la pequeña y mediana empresa, que son los que generan más del 80% del empleo en la Argentina y que hoy están pasando, que vienen pasando desde hace varios años por una situación muy compleja y que se ha profundizado por efecto de la pandemia. Me ha tocado visitar, y lo he hecho con mucho gusto en distintas oportunidades del Parque Industrial de Tandil, he visitado y he conversado con Andrea, con muchas asociaciones empresarias de esa ciudad y sabemos la pujanza que tiene y la verdad que ha caído este proyecto de Alejandro Rodríguez muy bien porque es una necesidad que además es absolutamente viable y que se puede llevar a la práctica. Así que bueno, entre otros temas estamos intentando de que lo priorice la agenda parlamentaria y que realmente se trate y se transforme en ley. Bien, Eduardo, vale la pena mencionarlo desde ya, muchas gracias. Bueno, estamos en un Zoom, esto que nos permite ahora también la tecnología, la tecnología que nos permite por ahí hacer estos desayunos con más de una persona, cosa que es interesante. Vamos a agradecerles a los dos, tanto a Poli como a Eduardo Balibuca, por esta comunicación con la radio y en el canal del ECO, que bueno, los tenemos ahora a todos ahí en pantalla para que se despidan ustedes. Bueno, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por permitirnos este espacio, que también es un espacio de concientización, para nosotros que nos hayan escuchado vecinos de Tandil hablar sobre este tema tan importante como la intoxicación de monóxido de carbono, ya de por sí es una herramienta que permite generar concientización y prevenir, que es lo más importante de todo y en ese sentido ustedes cumplen un rol fundamental. Agradecerle a Poli, a Miguel, con quien hemos construido una relación de confianza a partir del trabajo, me acuerdo que un día agarré el auto y me fui a Mar del Plata a conocerlo, al instituto, al Intema, porque quería verlo en persona, a él y a su equipo y a partir de ahí no hemos dejado de trabajar y nos ha llevado tiempo, pero creo que es lo importante, ¿no? Sostener las cosas en el tiempo y ojalá que en algún momento la política empiece a poner adelante las cosas importantes, quizás ahí las cosas van a empezar a ir un poquito mejor. No es fácil, pero no hay que, esto es una ultramaratona, aquellos que nos gusta correr sabemos que hay que tener perseverancia. Así que muchísimas gracias a ustedes, un gusto haber compartido este desayuno virtual y estos mates virtuales con ustedes. Y nosotros con el café. Bueno, Poli, el cierre es tuyo. Bueno, de nuevo, Claudio, una vez más, gracias por darme la oportunidad de expresar las ideas desde el punto de vista de ciencia, no solamente por esto, sino por todo lo que se viene haciendo en Tandil también con el coronavirus, que la verdad que es impresionante poder lograr lo que se ha logrado en la ciudad. Y quería recalcar algo, que por ahí hay dos personas que acompañan a Bali, Mika y Franco, que la verdad que el trabajo que hacen es inmenso. Son Mika se ingeniera en alimentos y Franco es abogado y los chicos están trabajando a la par de Eduardo de las seis de la mañana a las diez, once de la noche, me han llamado a las una de la mañana por el proyecto de ley. Son dos personas, cuando hice una ultramaratón es todo el equipo que tiene, todo el equipo tampoco es muy grande, son cuatro personas, pero los chicos es impresionante, son jóvenes y lo que estudian y lo que trabajan a mí me asombró y fue por eso también que me enganché a trabajar con ellos, que son gente de Bolívar, con lo cual me dio un afecto muy grande también por Bolívar, porque me sorprendió que hubiese gente atrás de los diputados que laburase tanto, que alguna vez no lo tiene en cuenta o lo critica. Y la verdad que también las felicitaciones para los chicos que trabajan todo el día a la par de Eduardo. Muchas gracias a ambos, gracias por compartir este desayuno. El doctor Miguel Ponce, hombre de Tandil, investigador del CONICET, y Eduardo Balibuca, diputado nacional, con él compartimos este desayuno vía Zoom, ahí nos metimos los tres en el Zoom, cosa que, bueno, la tecnología también lo permite. Interesante charla, ojalá que esto salga, porque a ver, 250 muertes por año por intoxicación de monóxido de carbono y entre 12 y 15 mil personas que sufren, gracias a Dios no llegan a la muerte, pero sufren graves consecuencias.